Gracias por ver el video. 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 ¡Melody! Está muy a pedo, Melody. ¡Bendito sabor! ¿Quién es bendito sabor? ¿Vamos de vuelta? ¿Un junior a dónde anda? ¿Qué hace la Brunela? ¿Qué pasa, Che? A ver... Natalia... ¿Cuál es la Brunela? Alguien que... ¿Qué es lo que toqué? ¿Y, brother? Siempre presente en Buenos Aires. Muy bien, Brunela. Sigan a Boca Floja. Aquí, en el depa, campeón. ¿Dónde anda, junior? ¿Dónde anda, junior? Percusionista, conguero, tamborero. Eh... ¿Qué pasa con un junior? No, no. Vamos a vuelta. A ver, a ver, a ver. Natu de la bodeguita, la bodeguita. Hola, Natu. ¿Todo bien? Gastronomía. Tengo que hacer un canje ahí. Melody. Bueno. ¿Qué pasa, bro? ¿No se puede o no? Si no, si no, vamos el tuyo, eh. Corto. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Sí! Hola, hermano, hermano. ¿Qué pasó? Dije. ¿Qué pasó? No, no, no. Estaba acá, estaba acá. Suspenso, suspenso. Tanto tiempo, hermano. Así es. A favor, subí. Un abrazo. Grande. Bien. Un beso, todo. Hace mucho que nos vemos. Bien, hermanito, acá estamos. ¿Cómo andás vos? Para que te voy a poner, voy a poner el título hasta que se vaya conectando la gente. Dale, de onda, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás, hermano? ¿Estás acá en Córdoba? ¿Dónde estás? Estoy en Córdoba, en casa. Sí, en Córdoba, en Córdoba. Acá estamos en casa. Bien, bien. Con la familia, me imagino. Así es, con la familia. Así estamos. Bien, querido. Pará, pará. Johnny Bravo, percusionista. Pará que te voy a poner todas las estrellas, todos los títulos. ¿O no? Viene ahí, viene ahí. O te pongo artista. ¿Cómo te pongo? No sé, vos decime. Como a usted más le guste, como a usted más le guste. Artista, todo un poco. Cocinero. Cocinero también, de todo un poco. Qué maestro. Mirá las reliquias allá atrás, los cuadros. Mirá, mirá, no sé si... Yo tengo una foto en el sargento con... Salimos todos. Salís vos, salís Carlitos Tevez, Jorge Villarreal. Claro. Ahí veo uno que sale con Tevez. Después allá sale Bambam. Bambam. Esa. Sí. Colochini, Pagón y Gutiérrez. Ah, mirá, mirá. Colochini, Pagón y Gutiérrez. El Pitti Álvarez, allá arriba. Ah, esa noche, sí, sí. Justo estuve esa noche también. Estuvo la misma noche, ¿te acordás? Claro, si estábamos ahí. Sí, sí, sí. Y allá, bueno, en la punta, Maravilla Martínez. Ahí en la otra punta. Camisa roja, sí, sí. Camisa roja. Y bueno, y ahí con mi compañero, bueno, en la foto, mirá, en el Luna Park. Sí, sí. Con todos mis compañeros, ahí, los viajes. Ahí está un poco. Me falta agregar las del guacho, que, bueno, me cerró todo para imprimir, ¿viste? Para hacer los cuadros, pero bueno. También hay un par de fotos con el guacho. No te va a alcanzar. Bueno, hermano, me alegra de verte bien. Me alegra de verte con buena energía siempre. Siempre que esté cruzado, hemos compartido. Siempre, bueno, nunca te vi con cara de traste. Siempre bien. No, no, siempre hay que estar bien. Siempre hay que estar bien. Está bien, está bien. Bueno, sí. Contame cómo venís con la banda. Estás en Damiana ahora. Bueno, yo te conocí en La Bona. Y de ahí, directamente pasaste a Damian. ¿Tuviste con Damian también en su proyecto que tenía? Exactamente. Sí, 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 sí. Fue una cadena de pasando, hablando de lo que es cuarteto, ¿no? Arranqué con la Lore, la Lore Jiménez. Que le mando un beso, le mando un saludo grande. De la Lore, bueno, justamente cuando presentamos el disco, me vio toda la familia. Estaba Carlos, estaba el Carly, estaban todos. Y justo, bueno, preguntaron por mí. Lore me recomendó. Me dijo que bueno, que sí. Me probaron, me acuerdo de un sargento. No me olvido. Nunca más. Me temblaron las patas. Un viernes, me acuerdo. El famoso clásico de Córdoba, ¿no? No hay otro clásico. Uf, pero no sabés lo que es. Y encima, era como una prueba, imagínate. Era una prueba, pero ahí, en el baile. ¿Pero hace cuánto estabas en Córdoba? ¿A qué edad te viniste? ¿Vos sos peruano? Me vincuí, yo soy de Perú, de Lima. Lima vine a los 14 años, del 2005 que estamos acá. Del 2005, con la familia, hice todo el secundario. Siempre me gustó la música. Ya vine con las raíces, tocando el cajón peruano, de todo un poco la perco. Y bueno, acá es como que me metí ya de poquito en el ambiente del cuarteto. Así fue. Bien, bien, bien. Y ahí la Lore hacía puros, exclusivamente un cuarteto característico también. Cuarteto característico, exactamente. Hacíamos dos temas, cuarteto característico. Acordeón, piano, bajo, güiro, pandereta y la voz. Nada más. Se bailaba, pero toda la noche, mirá. Eso para que más pista. Sí, sí, sí. Y después, bueno, ya, como te contaba, probaron, quedé. A Carlos le gustó lo que yo hacía. Y bueno, fue un sueño hecho realidad. ¿Viste? Cuando por ahí decís, uy, cómo me gustaría algún día tocar. Pero muy mejor, ¿no? ¿Actualmente qué edad tenés? 27. 27. 27. Así es. Bien, ¿no? A los 21, 21, 2014 estoy hablando, en La Mona. Y de ahí, bueno, tres años y medio, por ahí, ya me fui a Damien. Así fue. Hasta el día de hoy, la actualidad. Bien, 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 bien. Así fue. Y bueno, y los públicos parecidos, porque son públicos similares, ¿no? Son muy diferentes. Exactamente, no es que te fuiste a, no sé, a Banda 21, a La Conga, no, te fuiste a un No, 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 es un estilo, es un estilo muy similar. Exactamente, el estilo muy similar, la gente, es mucho fanatismo, por ahí, viste, se malinterpreta, o dicen por ahí los bailes, que los lugares, pero es un ambiente normal, normal como en todos lados. Hoy en día, podés ir tranquilo a cualquier lado, que la gente va, disfrute el show, hay mucho fanatismo, mucho respeto, así que está buenísimo eso. Bien, hermano. Bueno, querido, ahí tengo varias preguntas para hacerte, pero te vemos ahí con La Conga, te queremos escuchar, la gente quiere escucharte, mucho más preguntas, Master Junior, ahí se acaba de conectar Alan Verón, que también... ¡Oh, no! ¡Ala, hermano! Le mando un saludo para él y para el padre, para Ricardo, el gran Ricardo Verón, compañero mío de muchos años. Dani Blanco, hola, chicos, qué lindo verlos, dice, Serquiel, Joey Garro, Nahuel... Bueno, querido, yo diría que vayamos largando con algo, si te parece. Dale, 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 dale. ¿Qué te gustaría? Decime. No sé, sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme. Bueno, dale, perfecto. Mira, te preparé un repertorio de cumbia para morirse, ¿eh? Mira. Vamos, ¿eh? Vamos, prepáralo. Vamos hacia atrás para que se vea todo. Sí, sí, sí. A ver, vamos. Un espectáculo, un espectáculo, Junior. Ahí va. Quienes oídos, un espectáculo, un espectáculo, un espectáculo, un espectáculo. Con que Dios te querió, con la bomba roja salvo con un tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solar! ¡Gracias! ¡Éh! ¡Eres球 con los brazos! ¡Qué barba cumple! Le habís gustado, le habís gustado un poquito de cumbia ¡Un clásico! Un clásico, un clásico ¡Un classica? ¡Eso! ¡Claro! ¡Ese bongo, por Dios! ¿Es el famoso martillo o no? El famoso martillo, exactamente. Usted sabe, usted sabe que ha estado mucho en la noche. Se está delatando, me parece. ¡Me está delatando en la noche! ¡Qué maldito! ¡Qué lindo! Che, hermanito, contame un poquito cómo se componen tus familias y tus intimidades. ¡Ah, mi querida! ¡Te comento! ¡Te comento! Bueno, tengo mi madre que está en este momento viéndonos, mi madre, mi hermana que está en este momento trabajando, están las dos juntas. Les mando un beso grande para Jenny, Valentina, que bueno, por ahí la debes ver en las historias, siempre. Somos, digamos, la única familia que estamos aquí en Córdoba. Mi mujer, Mayra, le mando un beso, te amo. Para... Mayra, ¿es de acá? ¿Es de Argentina, es cordobesa? Sí, es de Argentina, es de Argentina, es cordobesa, sí, sí, sí. De barrio Los Gulebares. Así que también me está viendo mi suegra, está... Bueno, la gente de La Bodeadita, son todos ellos, digamos, así que están ahí también. ¡Ah, con razón! Vos sabés, no entendía nada de eso. Claro, claro, claro. Porque la segunda solicitó, y digo La Bodeadita, ¿quiénes son? Y creo que estoy conectado, a ver, a ver, a ver, a ver. Están ahí, full. Y estaban, eran todo un grupo, ahí digo, ¡ah! Digo, te estaban esperando. Claro. No, siempre haciéndole aguante ahí, le mando un beso a La Bodeadita, a Natu, a Karina, le mando un beso grande, ahí está Natu. Bueno, y mi hijo, Genaro, y bueno, y mi hija, que está por nacer, Elena. ¿Cuánto es Genaro? Genaro tiene tres años, va a cumplir cuatro ya. Ah, va para los cuatro. Va para los cuatro, agosto. Él es del 29, yo soy del 31, imagínate, ahí nomás estamos, dos días. No, ahí nomás. Uh, deben ser un calco, hay un clon los dos. Claro, así es. Che, escúchame. Sí, hermano. Me imagino que los vas a llevar a los chicos, no sé si es Genaro, a que siga tus pasos. Ya lo veo, vi unos adelantitos, hay unos videos. Sí, le gusta, le gusta siempre. Sí, siempre, siempre estamos ahí tocando, así que bueno, estamos siempre con la música, ¿viste? Están los instrumentos acá, entonces por ahí, capaz que lo encontrás un día con, no sé, tiene un mete gol o su juguete y un día lo encontrás tocando. Es así. Y sí, son las primeras armas, los primeros juguetes, ahí lo tienen. ¿Qué tenés? ¿Tienes la conga? ¿Tienes... ¿Qué otra cosa es la conga? Justamente hoy, justamente me ha quedado uno porque tengo la otra en reparación, así que te voy a deber los cuartetos, te los voy a deber para la próxima, una próxima nota. Así que, pero tengo las congas, tengo el bongo, tengo una guira, que está por allá atrás, está por allá atrás, la guira, el cajón peruano, que es donde estoy sentado ahora, y bueno, así un poquito de todo. Bien, bien. ¿Seguís haciendo música, música peruana, con afro, con mucho cajón, o ya vas directamente los pederengue y cuarteto? Cada tanto nos ponemos un poquito a tocar, las raíces como que siempre están presentes, la música peruana, eso fue lo que siempre hacíamos hincapié con Bambam, bueno, también sabés que formé parte de Guarango, que ahí aprendí muchísimo al lado de Bambam, tocando. ¿Cuál fue tu primer profesor? ¿Quién es el primer profe que tuviste? Y mira, yo creo que el mejor profesor, pero, ¿cómo te explico? Siendo y no siendo profesor, fue Bambam, porque tocamos juntos, ¿entendés? Pero nunca nos fuimos a ponerle como a decir, bueno, vení, te voy a dar una clase. Siempre fue training, como si, como, ¿quién diría jugando? ¿Entendés? Ahí jugando, compartiendo ideas, exactamente, siempre fue así. Bien. Así que, bueno, él siempre, así me tenía también, ¿no? Me decía, vos formás mi banda, me gustaría que estés acá con nosotros, pero bueno, tenés que tocar bongó, tenés que tocar cajón, tenés que tocar todo, todo un poco. Todo, no es que tocan un poquito de esto, ¿tocás tambora también? También, también le hacemos la tambora, así es, sí, si tambora, un poco de timba, todo un poco. Bien, bien, está bien, hay que ser un hombre de orquesta, funciona, la toma todo. Un percusionista, así es, un percusionista. Un percusionista, le pega a todos los cueros, está bien. Bueno, hermano, ¿vamos con otro? Dale, dale, dale. Ahí te voy a, a ver, vamos a ver qué te puedo. Fíjate que tenés ahí. A ver. Si no, vamos a ir preguntando a la gente, a ver qué quieres contar. No, porque hay, veo que hay muchos seguidores, por ejemplo, de La Mona, que me conocen, hay muchos de Damián, así que bueno, vamos a hacer ahora un Demite el Guacho, ¿qué te parece? ¿Ah? Dale, 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 sí, sí. Vamos a hacer un Demite el Guacho. Vamos con algo de Damián, a ver. Ahí va. Aya. Música 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 ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha la música? ¿Se escucha bien? Bien, buenísimo No falta cantar nomás Tenés que cantar No, bueno Pero me gusta, me gusta Pero no, no, no No es lo mío No es lo mío El que no presta Ahí, viste Bueno, hermano Bueno, vamos con un pipón rápido Así cortito y cortito y del pie Dale, hermano Bueno, decime una película que te guste Una película Golpe Bajo Me encanta Bien Golpe Bajo, película Un humorista Uy, un humorista Ay, me mata Estoy bueno José María Littorti José María Littorti José María Littorti Oh, no Fanático, fanático ¿Qué te gusta con esa? Tu comida ¿Qué te gusta comer? ¿A qué le entras como loco? Arroz chaufa ¿Te ubicabas? Lo he subido varias veces No comía peruana Arroz chaufa ¿Cómo es como salteado? ¿Cómo es? ¿Con verduritas? Te tengo que decir probar Te tengo que decir probar Mirá todas las que tiene Arroz Me tiene que invitar a casa Ahí lo hace muy bien Dale, dale Prometido No, tiene todo un poco Tiene carne, pollo, arroz, salsa de soja Salchicha, tortilla Cebollo verdeo Riquísimo Pimiento ¿Con qué se acompaña el arroz chaufa? ¿Con qué lo acompaña? No, no, no Es todo un arroz con toda esa mezcla Bueno, pero ¿Con qué acompaña para tomar ahí? Ah, para tomar y... Y no, no, no Si puede ser un poco de alcohol Un vino Me gusta el vino Me gusta el vino Sí Bien, bien, bien ¿Sos hincha de...? River, River, River Muerte Me encanta ¿Y de allá de Perú? Universitario La U La U Y acá en Córdoba De acá en Córdoba Por ahí dicen que me tira un poco Porque sí, puede ser talleres Me gustan talleres Me gusta cómo juegan Veo los partidos Me gusta Bien ¿Con quién te gustaría tocar? ¿En la banda de quién? Porque has tocado El número uno Y has tocado el número dos El número tres Estás ahí Siempre estás en el top five ¿Con quién te gustaría tocar de afuera? De afuera De afuera Bueno, mucha gente ¿Te gusta mucho la percusión de Juan Luis Guerra? ¿Viste la percusión? Pero es un sueño Es un sueño Juan Luis Guerra La banda gorda Me encanta Marc Anthony Marc Anthony Bueno, son sueños ¿Viste? Son sueños que bueno No está malo, Sonia No está malo, Sonia Más vale Decime ¿Qué otro activo musical escuchas? ¿Escuchas cuarteto? ¿Escuchas cumbia? ¿Escuchas? ¿Qué otra música escuchas? Te escucho Te escucho de todo, mirá No hay un género que no me guste Pero si me da ¿Trap te va o no? Todo, sí Sí, sí, escucho Sí, sí, sí Me gusta Pero bueno En ese orden Juan Luis me pongo a escuchar mucho Merengue En primer lugar Me encanta el merengue Me encanta Escucha merengue Salsa Te puedo escuchar un reggaetón Lentos también Me gustan Me escuchan lentos Bien Para estar con la señora ahí Chapando Miren lo que pregunten acá Dani Dice ¿Tenés tatuajes? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos tatuajes tenés? Dice Uno Acá Unas congas Unas congas Es una Es una partitura de mi abuelo El tema preferido de mi abuelo El único músico de la familia Y bueno Él Este Padecía una enfermedad Y cuando Él pidió Él era músico El único músico de la familia El abuelo Y yo ¿Viste? Entonces Pidió Para el velorio Para el resto de su compañero Que le tocaran un tema El tema es una salsa Se llama timbalero Él justamente era timbalero Entonces Es la introducción De todo el tema ¿Ves? Ahí está todo El tema escrito En música ¿Eh? Está todo el tema Ah En música Escrito Mirá vos Y de ahí bueno Ya pasás A las congas El primer instrumento Y el último Mirá El cajón peruano Y pasás A las congas Ahí es Ese es el tatuaje Tengo uno a la pierna Que es la Copa Libertadores La de Madrid Eso tengo Tengo tatuado El nombre de mi hijo La firma de mi mamá Acá No sé si lo es Sí Sí, se ve Se ve Así que bueno Tengo Y una pluma Con el nombre de mi papá Que la tengo por acá ¿Ves? Ahí Por ahí está Esos son los tatuajes Ah Y tú Mira Me estoy olvidando Uno de los más importantes Perú Tengo el logo De Perú Atrás Lo tengo en la pantorrilla Perú Grande El logo O la bandera No, no, no Es Perú Con el logo turista No sé si te das cuenta Que es una P Como con muchas líneas Y dice Perú Bueno, lo tengo ahí Ahí está Ahí está Ahí dice Santi El bajista del Tano Romero Dice Unos lentos para arrancar Con unos tragos Y terminar con un jimenazo Con un 70-30 Pero tal cual, eh Le mando un abrazo ahí El hermano Te mando un abrazo, hermano Qué barro Bueno, hermano Así es Vamos con otro Tengo más preguntas Tengo más preguntas ¿Eh? Dale ¿Qué te parece hacer? Mira Te voy a hacer ya Para levantarme un poquito Mira Te preparé uno Que a vos te va a gustar A ver A ver Lo tengo por acá Lo tengo por acá Ya si no Si no bailan con este tema No sé A ver Escucha Bye 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 Tengo más Tengo más Tengo más ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ese temo me encanta! Qué ganas es. a alguien tigre todo de la mierda si por ahí estuve estuve viendo por ahí que Erika le agarró sed, estuve leyendo ahí mientras le tocaba Eri, Eri, por decir Eri también te mando un beso, Pachera te mando un beso que tremendo tremendo hermano, bueno te voy a hincar porque me prometiste me imagino de tantos shows, tantas giras tantos viajes debes tener recuerdos, debes tener pichas debes tener fotos para mostrar de todo un poquito a ver, si, 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 a ver ya estuvimos hablando un poquito agarré el celo y hace montura ahí por la casa no, no, yo lo tengo mira, lo tengo acá separadito para mostrarte mira disco 80, ¿te suena? apá, mirá mirá, el disco 80 sí, sí, sí disco 80 esta remera, bueno la usamos mirá ahí este recuerdo tengo esta remera ahí de los chicos los chicos que más los betas ya y no los betas y ahí todo esto todo producimos esta remera mirá esa fue el lunapar ¿cierto? este lo usamos el lunapar también sí, lo usamos el que te debe sonar a vos también mucho es este, mirá a ver mirá qué tragedia ¿cómo hacés para mantener esa tragedia blanca sin que se te caiga un poco de perna sin que se te caiga un poco? no, no, mira era impresionante así tomamos el perna así, mirá así y así no, no no va a querer subir al escenario con una mancha porque no, no, no no, no no queda presente no, no así que bueno y me bueno y me queda de otro saco me queda este mirá que también bueno negro pero ya es ¿ves? del guacho así ah, del guacho del guacho entonces tengo tengo saco para para ir a otro lado pero bueno tiene 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 marquitas ahí bueno pero por ejemplo los del hermano los tenés ahí como rally que lo tenés guardado lo tenés puesto ¿dónde lo tenés? los tengo guardado sí, sí, sí los tengo guardado son una rally la verdad que sí tengo un par de pantalones también como para los tengo guardado son recuerdos lindos como te digo fue un sueño que se me hizo realidad y tengo los mejores recuerdos te los muestro ahí en foto tengo algunas prendas que ya no no se usaban y bueno las tengo guardadas para mí recuerdo ¿viste? así que bueno le mando un saludo a todos los chicos mis ex compañeros muy amigos bueno vos los conocés viste los tipos que son son excelentes así que bueno les mando un saludo y a los chicos mis compañeros actuales también les mando un abrazo grande siempre estamos ahí ¿cómo conoces el público Damian Herolo? bien bien porque mira también un poco un poco más joven también algunos un poco más joven sí también pero vimos vi sobre todo mucho como que el público se reparte no sé no sé cómo explicártelo pero por ejemplo mucha gente que veía La Mona veía en la semana por ejemplo en Damian ¿entendés? quizá eran fieles a su quizá eran fieles a su sábado y sus viernes de sargento pero los veía quizás un miércoles Casa Blanca un Sale el Rey un Morocho un Domingo tipo Santiago te entiendo bueno vamos con otras preguntas y después nos despedimos con algún otro tema ¿sí? dale bueno ¿te dieron un parecido alguien Junior? ¿te dijeron sos parecido alguna figura alguna estrella alguien ¿te dieron algún parecido o no? ¿algún clon? no 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 por ahí mi sobrina yo te voy a decir bien después mi sobrina acá Haz que anda por ahí le mando un beso me encontró en un video reggaetón capaz por el corte no sé por el corte ya te lo voy a pasar bien después yo te lo voy a pasar bien y te voy a decir cuál es pero sí te digo aire parecidito un Daddy Yankee así algo así claro bueno Damián muchas veces me dijo el Daddy el Daddy de Perú me decía el Daddy de Perú claro claro sí te ponemos unas gafas unos lentes oscuros ahí me están reclamando el saludo se ve que no lo escuchó mirá dice a tu mamá cómo no le voy a mandar un beso mostré hasta la firma de ella mi viejita le mando un beso enorme mi hermanita ahí Valentina también ahí está Madre Madre Olave grande Madre animadora representante no sé todas las carreras que tiene Madre pero hace mucho no se la ve decirle que hace mucho que no se hace mucho no se la ve que está muy que no es la de antes decirle antes era más chévere está más chévere Madre ha cambiado un poquito a mí también me corto me corto me dejó de bola bien hermano decime el escenario que más te marco el escenario oh no no lo tengo no lo tengo en foto ¿tengo ahí en la foto? sí lo tengo mira no se ve mira acércalo acércalo te dejo que lo leas vos mira a ver che para a ver a ver bajar para subilo que no se ve ahí ya ya eh sargento sí sí lunes 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 16 febrero carnaval les hicimos mirá mirá la foto mirá la foto claro sí 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 después el día de los enamorados por ahí claro ahí fue ahí fue más o menos claro sí 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 hicimos un lunes ahí me acuerdo hicimos viernes y lunes me acuerdo viernes y lunes así es viernes y lunes qué golazo qué golazo decime tu tu última mentira te acordás la última mentira que esa mentira es finadosa viste ya llego ya salgo y ni saliera viste tenés eso seguro yo el tema por ahí tengo un problemita por ahí con el reloj ¿cómo? por ahí tengo un problemita con el reloj ¿soy llegar tarde a todos lados así? sí capaz no tarde pero muy sobre la hora ponerle el baile de dos y media bueno dos y veintisiete estoy ahí ponerle ¿entendés? así ya tremendo decimos un recuerdo que se te venga ahora la cabeza de tu infancia de tu niñez de estos cinco seis años y un recuerdo de ya adulto y bueno mirá un buen recuerdo de chico no me olvido bueno el barrio donde crecí en Lima jugando tocando la puerta los del frente y me llamaban para jugar al fútbol viste o cuando bueno Jenny está ahí y se va a acordar volvía con los pantalones del colegio la parte de viste donde abrí las piernas roto porque claro por el fútbol entonces me encanta un deporte que me encanta mucho y bueno siempre coser ¿cómo? ¿qué posición? ¿de enganche? ¿delantero? ¿dónde juega? ¿qué posición? tres tres ¿sos surdo? surdo soy surdo surdo y diestro surdo y diestro mirá yo también mirá mirá que bien che bueno ¿qué famoso? puede ser internacional mundial ¿en los zapatos de quién te gustaría estar por un día? uy a ver ¿de quién? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es un tipo que admiro mucho como deportista ¿no? sí como deportista dejando de lado los lujos y todo eso como deportista el tipo la conducta que tiene el amor al deporte que tiene la verdad que sí me gusta mucho tremendo tremendo está bueno ¿de qué no trabajarías? ¿has trabajado en otra cosa que no sé la música ¿has trabajado en un restaurante? he trabajado en casa de comidas ¿viste que siempre subo por ahí historias cocinando? me encanta la cocina me encanta la cocina pero no me des pero no me des una sola herramienta porque no se hace nada entonces como al revés ¿viste? al revés así que bueno pero sí en cocina he trabajado he sido playero mucho tiempo y justamente trabajando trabajando en una shell sí acá en Córdoba justamente trabajando en una shell que le mando saludos ahí a los chicos a mi compañero a algunos que estén viendo fue la oportunidad de probarme con Carlos y bueno ya me fui así que de eso y hoy en día bueno aparte de la música también lo de haber visto hemos abierto un emprendimiento familiar con mi mujer con mi mamá mi hermana un proyecto nuestro así que estamos ahí en General Busto que es el barrio donde siempre viví así que estamos ahí atendiendo tratando de salir adelante ¿viste? porque lo nuestro es lo más parece que tenemos para mucho rato hay que esperar hay que esperar un poquito así es pero 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 por ejemplo has hecho varias cosas ¿de qué no trabajarias? ¿de qué decir esto? te la debo paso que no trabajaría y yo creo que no sé en un un frigorífico ponerle un frigorífico y mucho menos si es de pescado ay no 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 feo 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 bueno última pregunta ¿cómo te definís? ¿quién es Junior Bravo? y mira yo creo que no mucho por lo que me defino sino por lo que me dice la gente por ahí bueno vos también los debes ver por ahí en los comentarios bueno ahí me me escribe mi suegra que sí cuando se mudó la ayudé a instalar hice hueco en toda la casa tornillé puse cortina hice todo un poco no sé no sé si lo hice bien pero lo hice claro eso te iba a decir no sabía si lo viste bien pero tuviste la voluntad de hacerlo así es sí le mando salud para bueno está mi suegra está para Chulo y Natu los de la bodeguita los tres ahí trabajando fue la bodeguita ahí está ahí está Samuel del Bajo también ¿lo conoces? Samuel sí Samu ¿quién no lo conoce a Samu? Samu es conocidísimo quién más conocido que no sé sí, sí, sí bueno hermano nos estábamos con un tema ¿querés? dale hermanito dale hacemos un temita a ver ¿qué puede ser? vamos a hacer un y reventala reventala que vos quieras hermano no te quiero poner a ver ¿qué hacemos? ¿qué suena ese? ahí está ¿qué es lo? a Samu uses a Samu ¿qué buscamos el a Samu Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.